Intensifican el paso de ciudadanos venezolanos en la zona de frontera entre Perú y Ecuador por Tumbes. Esto tras entrar en vigencia la normativa que exige la presentación de pasaportes vigentes y visas emitidas por una oficina consular peruana por parte de los referidos extranjeros. Entonces nosotros tenemos que restringir o evitar y no permitir el ingreso irregular de inmigrantes extranjeros de nacionalidad venezolana. Los operativos se han intensificado en el puente y canal internacional, inclusive en horas de la noche y con el apoyo de drones. Ahora inclusive tenemos una iluminación permanente en horas de la noche y el apoyo también de los drones. Aviación Policial está controlando el patrullaje aéreo y nos permite identificarlos o verificar cualquier intento de ingreso. En caso se filtre el ingreso irregular de extranjeros, también existen operativos que se ejecutan en las carreteras de la región. El trabajo de la Policía Nacional son las 24 horas, 24-7 y tenemos que estar alertas en todo momento. Por eso que nuestro diseño de Yo Vigilo Mi Frontera y Sarumía Segura, porque estamos en estado de emergencia, en zona de emergencia, acá en Sarumía, entonces es permanente. Si alguien se filtrara o alguna persona se filtrara, también estamos preparados para ellos en el eje vial, en la ruta de acceso hacia Tumbes e intervenimos a cualquiera de ellos y lo vamos a expulsar. La autoridad indicó que continuarán intensificando los trabajos para expulsar a todo extranjero indocumentado que intente o haya ingresado a suelo peruano. Vecinos de San Martín de Porres.